La exhortación de la conferencia del Episcopado Dominicano se hace a raíz de conmemorarse el Día Mundial de la Tierra. El organismo católico criticó duramente la forma como el hombre destruye la naturaleza y puso como ejemplo la explotación de yacimiento que hace la empresa minera Barrigol, lo cual pidió al presidente Fernández pronunciarse al respecto. De alguna instancia del gobierno tiene que manifestarse, explicar, porque esta duda viene saliendo y emergiendo siempre y va a surgir más. Después de esta conferencia de prensa posiblemente va a haber más interrogantes de parte de ustedes. Entonces que alguien vaya poco a poco despejando las inquietudes, las interrogantes que razonablemente se hacen. El Episcopado Dominicano fue preciso en señalar que se hace necesaria una voluntad política que enfrenta y proteja los recursos naturales. Una voluntad política nacional que permita encauzar con sentido prioritario fondos, recursos humanos, determinaciones, acciones legales y educativas hacia esta base de nuestra existencia que es la patria física. En un informe leído, el organismo religioso destacó la responsabilidad del Estado de resarcir cualquier daño que se haya producido por explotación minera, tras señalar que el Estado ha sido irresponsable durante muchos años, por lo cual se han generado lamentables consecuencias medioambientales. Para Telenoticias, Níson Rodríguez. Níson Rodríguez. Gracias.